Vamos paso a la segunda entrevista aquí en Unoticias. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Nino Vega Ureta, magíster docente de la Facultad y de las Carreras de Ingeniería Técnica de aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Wendy Ingeniero, le saluda Valeria Gómez. Buenos días Valeria, gracias por la oportunidad y la entrevista que me vas a hacer ahora. Esperemos satisfacer las preguntas que ustedes tienen y poder de alguna manera aclarar temas involucrados a lo que has planificado. Así es, ingeniero. Bien, hablando un poco de la crisis energética. Todos sabemos que Ecuador está pasando realmente por una sequía que ha generado problemas en las hidroeléctricas del país. Por lo tanto, el gobierno nacional ha programado los cortes de energía que todos estamos sufriendo. Y un poco para contrarrestar estos daños en las hidroeléctricas, el gobierno ha alquilado las barcazas eléctricas. Actualmente tenemos una barcaza eléctrica que está generando energía para Ecuador. Pero le pregunto a usted, ingeniero, ¿una barcaza eléctrica realmente puede ayudar al Ecuador? Así sea con un poco, pero ¿podría llegar a ayudar a esa crisis por la que está pasando el país? Bueno, definitivamente. Realmente sabemos que en el Ecuador estamos con este problema del cambio climático en todo el mundo y de alguna manera estamos viendo que nuestros caudales están disminuyendo. Y como sabemos, el Ecuador depende bastante de esta cantidad de agua que tienen las centrales hidroeléctricas. Producto de esto, estamos viendo, como sabemos, un estiaje muy fuerte, donde también tenemos que ser conscientes de que esto va a continuar. Y no solamente ahora en este año, sino que en los años venideros. Por ende, el país debe también un poco pensar a futuro en energías alternativas. Esto de la barcaza, bueno, realmente una de las grandes ventajas o lo que tiene la barcaza interna es un motor. Por ejemplo, el que tenemos ahora, el de Car Power Ship, es un motor de combustión eléctrica acoplado a su generador eléctrico correspondiente. No para producir, en teoría, los mil megavatios que nos oferta esta empresa y poder de alguna manera suplir las necesidades del sector eléctrico del Ecuador. Aquí en esta barcaza nosotros tenemos una cantidad de personas y me imagino que como son barcazas ya modernas, tienen ahí toda la inteligencia suficiente como para poder generar. En lo que respecta a que si de alguna manera nos permite mitigar un poco la cantidad de energía que tiene el Ecuador, te comento, mira, nosotros tenemos un déficit de energía de aproximadamente 1,150 megavatios. Si la barcaza nos da más o menos 100 megavatios, igual tenemos un déficit tremendo. O sea, si pudiéramos tener más barcazas, sería saludable. ¿En qué sentido? Porque las barcazas nos ayudan a nosotros de alguna manera a reducir el tiempo que tomaría, por ejemplo, en instalar una planta eléctrica. En las barcazas está una generadora eléctrica. Ya está instalada. Nos ahorramos ese tiempo de instalación. Y una de las grandes ventajas de estas barcazas es que son movibles. Usted las puede llevar a sitios remotos, rápidos, son transportables, lógicamente en los sitios costeros porque necesitas el agua para poder transportar. Y de alguna manera en estos sitios costeros nosotros podemos ubicarla en cualquier parte de esta zona. Nos ahorramos ese tiempo de instalación y prácticamente en cuestiones de un mes, dos meses, ya está de alguna manera dispuesta la energía que ellas producen. Lo que sí sería beneficioso es contratar más porque hacer una central eléctrica para suplir estas necesidades actualmente es complicado. A pesar de que sea de motores de combustión interna que se puedan instalar nos tomaría más de un año. Y entonces esto nos causaría problemas, muchos más problemas al Ecuador. Esperar de que recién se instale y todo. Pero con estas barcazas sí se puede, de alguna manera, optimizar el tiempo. Llegar más rápido al Ecuador, a suplir la energía que necesitamos como ecuatorianos. Ingeniero, es decir, usted realmente sí ve las barcazas como algo eficaz, ¿no? Y le pregunto porque para el gobierno, al parecer, esta medida, esta opción, también es viable, ¿no? Sobre todo porque si bien ahorita tenemos una, se prevé que lleguen dos más en los próximos seis meses, ¿no? Pero, y un poco lo que la ciudadanía también cuestiona, es, ok, tenemos actualmente una barcaza, en los próximos meses vendrían dos más. Sin embargo, hace unos días, SENACE había anunciado que esta barcaza que tenemos, que se supone que debería generar 100 megavatios, estaba generando solo 12. Entonces, realmente, la barcaza es, si va a tener estas fallas, si va a tener estos errores, realmente va a resultar viable si incluso vienen dos más y estas resultan tener los mismos problemas. Bueno, yo considero que es viable y de alguna manera nos permiten mitigar bastante esta situación que tenemos. ¿En qué sentido? De que nosotros tenemos más rápido la energía disponible. Así sean 100, 200, 300 megavatios que tengamos disponible, para nosotros es bastante, porque la cantidad de energía que necesitamos, como lo dije al principio, son 1.150 megavatios. Si tenemos unos 200, 300 más, para nosotros es fantástico, ¿no? Nos permitiría reducir un poco los tiempos de racionamiento y esto de alguna manera movería el aparato productivo del Ecuador, no con tanto déficit que tenemos ahora, ¿no? Bueno, en cuanto a la eficiencia, Valeria, realmente, bueno, usted sabe, los motores de combustión eterna, si no tienen el combustible, no pueden funcionar. Yo asumo que a lo mejor esta fue una situación, porque normalmente como son barcazas inteligentes, el mantenimiento preventivo, me imagino que debió ser darse adecuadamente con esta barcaza, ¿no? Lo que yo sí veo, observo o palpo, que a lo mejor faltó un poco el combustible y eso que hizo que salgan operaciones algunos generadores que tienen internos estas centrales flotantes, digo yo, ¿no? Claro, ingeniero. Y bien, antes también usted mencionaba sobre otros tipos de energía, ¿no? Hablamos, también podría ser la eólica, la térmica, que si bien actualmente en el Ecuador tenemos termoeléctricas, estas no están en funcionamiento, les están dando mantenimiento, pero ¿qué otros tipos de energía el Ecuador podría recurrir para tal vez ya sea a mediano o a largo plazo realmente reestructurar el sistema eléctrico y no solamente depender del agua que en momentos de sequía, como actualmente le estamos viendo, realmente vamos a sufrirla, ¿no? Porque si hay sequía, no hay agua, por lo tanto las hidroeléctricas se comprometen. Entonces, ¿qué otros tipos de energía el Ecuador podría recurrir? Bueno, estamos en una situación donde la mayoría de los países están optando por estas energías renovables. Alrededor de 20 países a nivel mundial están ya con las energías renovables y más o menos un 70%, o sea, y producen la energía a través de estas energías alternativas que son amigables con el ambiente, aproximadamente suplen el 70% de la energía que necesita su país correspondiente. Aquí lamentablemente en el Ecuador se ha descuidado esta oportunidad que tenemos. El país tiene una buena radiación solar por estar más cerca al sol y podríamos de alguna manera por ejemplo con paneles fotovoltaicos poder generar esta energía. Y también la presencia o cercanías al mar también nos da la oportunidad también de alguna manera de la parte eólica. Pero conozco por ejemplo que la ley del Estado tiene todavía sus llaves, sus situaciones que de alguna manera también permite que la inversión privada pueda ingresar al sector eléctrico y suplirnos de esto. Hay empresas por ejemplo que producen a través de los desechos de los desechos que ellos botan y con, digamos, con microorganismos generan gas. Pero lamentablemente por las leyes del Estado solo pueden colocar al anillo por ejemplo unos 30 megavatios cuando ellos son capaces de generar 70 megavatios. Y entonces ellos tienen que desperdiciar por ejemplo este biogas porque tienen que quemarlo porque la ley, las normativas que existen en el Estado no permiten que estas empresas también nos brinden la oportunidad de tener. En el Ecuador, nosotros aquí en Guayaquil tenemos el mayor parque industrial. Las empresas si ven apetecible este rublo de generar energía y de alguna manera poder de alguna manera generar estos megavatios que necesitamos sería bueno pero sí necesitamos de parte del gobierno de parte de los organismos correspondientes que se cambien las leyes para poder de alguna manera con esta generación autogeneración en las empresas poder ellas suplir un poco su energía y también darnos energía al pueblo a la sociedad ecuatoriana. Ingeniero, y ese punto y aquí le interrumpo un poco porque justamente usted mencionaba que el sector privado debería dar más, ayudar más en esta crisis energética y justamente hace unos días el presidente Daniel Novoa había mencionado que iba a enviar un proyecto de ley a la asamblea para cambiar eso. Actualmente el sector privado tiene la capacidad de la generación de energía de 10 megavatios y el presidente propone cambiarlo a 100. Entonces, de acuerdo a lo que usted menciona este sería un buen proyecto de ley que realmente beneficiaría al Ecuador. Yo creo que sí es definitivo esto debemos tomarnos todo conciencia de que somos también nosotros culpables también de esta situación que estamos viviendo. El Ecuador necesita urgente de la empresa privada. Las empresas pueden generar. Si tienen un buen rubro por esta generación eléctrica créeme Valeria que ellos estarían dispuestos a invertir porque también es un ingreso que van a tener ellos. Pero también en las casas debemos ser conscientes en los consumos residenciales también debemos ser conscientes de que nosotros también exageramos en el gasto. Por ejemplo, yo voy al baño, prendo, enciendo la luz y la dejo encendida. Otra persona de la familia que ve la luz encendida debería pagarla. Y también podríamos llevarnos y así en definitiva también podemos de alguna manera obtener un rubro de kilovatios, megavatios en cuanto al ahorro que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestros sitios de trabajo, en nuestras casas, en nuestra empresa, en donde estemos, tratar de ahorrar porque yo considero que si nosotros hacemos una política de digamos de ahorro de energía podríamos ahorrar uno más de un 10%. Más de 10%. Bien, ingeniero. Y ahora ya para culminar con la entrevista una opción que el gobierno también ve viable en medio de esta crisis por la que pasa el Ecuador es el gas natural. Perú en el 50% de su sistema eléctrico si bien se basa en las hidroeléctricas y que ahorita también están comprometidas su otro 50% se basan con las termoeléctricas. Como había mencionado previamente el Ecuador sí tiene pero están comprometidas donde les han dado mantenimiento el mantenimiento correspondiente. Sin embargo y le pregunto realmente el gas natural es una opción viable tomando en cuenta que Colombia por ejemplo está pasando también por ese problema de sequía sus hidroeléctricas están comprometidas ellos están recurriendo a las termoeléctricas sin embargo ellos han anunciado que para el 2025 va a haber un déficit de gas natural. Entonces realmente esta es una opción que el gobierno debería tomar en cuenta el gas natural como una opción. Bueno el gas el gas producto por ejemplo de la biomasa es renovable y lo podríamos utilizar lo que sí hay que generar un ambiente donde sea rentable para todos por ejemplo la empresa privada como decía podría ser una alternativa el otro gas que viene producto de la digamos extracción a través del proceso del petróleo y se podría obtener el gas ahí también podría ser beneficioso pero de qué le vale tener el gas y no tener el elemento principal que es la subestación los motores los generadores que nos permitan hacer todo este trabajo este trabajo de generación que necesitamos nosotros como en el Ecuador necesitamos que el país también busque bueno esto puede ser una alternativa puede ser una alternativa más amigable para el ambiente porque contaminamos menos pero si podríamos optar por esta por esta opción bien ingeniero muchísimas gracias por la entrevista y por supuesto invitado a una próxima ocasión porque este tema realmente va lamentablemente de largo y si sería bueno seguir analizándolo ok gracias Valeria gracias por tu oportunidad y gracias a los de la audiencia que nos escuchan y que de alguna manera podemos aclarar un poco estas dudas que tenían de de las barcazas bien ingeniero muchísimas gracias gracias